Empezamos el segundo día de la peregrinación. Estamos en un lugar al norte de Tel Aviv, cerca del Monte Carmelo. Este es el mar Mediterráneo que moja la costa occidental de Israel. Es un lugar de descanso para los israelitas. Estamos aquí, solamente descanso para seguirle mañana al Monte Carmelo. Es desde las costas del Mediterráneo que baña la parte occidental de Israel. Mañana iremos al Monte Carmelo y después a Cana y tenemos la misa en Nazaret. ¡Suscríbete al canal!